Vamos a ocupar dos cucharadas de ajo finamente picado, sal y pimienta al gusto, media cucharada de salvia fresca y picada, y picada, un cuarto de cucharada de nuez moscada, un cuarto de cucharada de comino molido, un cuarto de cucharada de canela molida, un pollo entero limpio, tres papas peladas y en trozos, una taza y media de pulpa de calabaza de castilla en cubos gruesos, y cuatro cucharadas de mantequilla de retira. Y ya vamos a necesitar tu flavor en 250 grados, que está bien fácil de veras de poner, ay yo amo el flavor, yo amo el flavor. Y además tiene todo lo que necesitas para cocinar rapidito y a lo que das, ¿no? Así es, combina lo mejor de la tecnología porque es calor halógeno, cocción por convección, ondas infrarrojas. ¿Y qué significa todo esto, Dore? Pues que precisamente si tú tienes un pedazo, un pollo congelado y necesitas dorarlo, en 15 minutos tú lo sacas del congelador, lo metes a tu flavor wave y va a estar pero para chuparse los dedos. Y aparte si también, si quieres una cocción lenta, también la puedes programar porque tienes los tiempos, o sea tienes todo, realmente es un gran, gran aparato que yo quiero usar ahora mismo. Claro, y fíjate que cocina de adentro hacia afuera, que esa es otra de las grandes ventajas y no necesitas estarle poniendo aceite o grasa, que ya ves que para que el pollo quede bien doradito, mucha gente le echa mucha grasa, olvídese de eso, hay que comer sano. Yo estoy de acuerdo con eso, vamos a ver la receta, entonces esto ya es muy facilito, realmente lo que hay que hacer es mezclar todas las especias, vamos a poner, esto es comino, nuez moscada, canela, vamos a poner también la salvia, esta es la salvia, para que la conozcan, huele delicioso. Bueno, esta la pueden filetear un poco, huelela. Ay, qué delicia. Ay, qué rico, ¿no? Si te acuerdas del bosque y del campo. Vamos a sazonar con sal y pimienta, también vamos a poner el ajo, y aquí vamos a mezclar los trozos de papa y los trozos de calabaza de castilla. Ay, cómo va. Y la papa también. Nada más, qué rico. Y vamos a mezclar, yo aquí les recomiendo que lo mezclen con la mano, porque si no los condimentos se van a quedar hasta abajo, y sí es importante que queden bien revueltitos. Así mira mi Martita. Para que los sabores que ahorita vamos a, que el flavor va a recuperar en el pollo, va a quedar increíble. De hecho, eso es otra de las grandes características del Flavor Wave, que maximiza los sabores. Y eso es maravilloso, porque este pollo va a quedar, pero delicioso. Entonces imagínense, verdaderamente probar el sabor de lo que es la calabaza, la papa, el pollo, y así con todas estas especias maravillosas. Es una delicia. Vamos a sazonar también el pollo por adentro, por afuera, y también por adentro. Y vamos a rellenarlo con nuestro súper relleno de papa y calabaza. Y aquí también les recomiendo que utilicen la mano, porque si no, luego todo se sale aquí adentro del pollo. Vamos a poner todo. Uy, qué rico. Y es un sabor bastante increíble, porque es bastante neutro, tiene muchas propiedades. La calabaza, betacarotenos, anticancerígeno, antidiabético, antiinflamatorio, todo. Y luego la papa, como tiene almidón, ayuda a que todo lo demás se asimile. Porque ahí es donde viajan muchos de los nutrientes a nuestro organismo. Bueno, ahora vamos a usar tu flavor, ¿no? Ay, qué maravilla. Y así, fíjate que el flavor, entre todas las maravillas que maneja, es que, por ejemplo, tiene para empezar, ahorras tiempo. Mucho dinero, eso sí. Es esfuerzo, porque precisamente tú vas a poner este pollo, le vas a poner el tiempo que necesita de cocción, le vas a poner también los grados, y tú tranquilamente, mi querida Dore, vas a ir a hacer lo que necesitas hacer. Y ya nada más una campanita te va a avisar, ya está tu pollo para que disfrutes. Así de fácil. Miren, vamos a ponerle un poco de mantequilla para que se barnice bonito nuestro pollo. Vamos a aprovechar las luces infrarrojas que tiene, el flavor, que va a hacer que coloree nuestro pollo. Y también vamos a poner el resto de las papas y todo, así encima. Uy, guau. ¿Se te antoja? Y chequen qué rápido y qué fácil es utilizar el flavor. Mira, esa es la manija de seguridad. La bajamos. Y ahora vamos a... ¿Sí está conectado? Sí, ¿verdad? Sí. Y ahora nada más vamos a prenderle el tiempo. Yo le voy a poner aquí 30 y en 350 grados Fahrenheit, que vendría siendo 200 y pico grados centígrados. Ve qué rápido. Y miren qué hermoso se ve. Usted puede estar checando también, pero sobre todo aprovechar su tiempo en hacer otras cosas. Algo muy importante que también tiene un autolimpiante. Simple y sencillamente, tú le pones agua, le pones en el autolimpiante y en 15 minutos solito se limpia. ¿Dónde va a encontrar un horno que solo se esté limpiando? Dinos en dónde. Ah, bueno, tienen que marcar el número que aparece en pantalla. Pida su Flavor Wave porque con él va a dorar, asar, recalentar, gratinar. Bueno, todo lo que necesite hacer con sus platillos y de la forma más fácil, más rápida, más segura, más deliciosa sobre todo. Y si usted marca el número que aparece en pantalla, bueno, el Flavor Wave tiene un costo de 9 pagos de 399 pesos. Pero para toda la gente que marque y diga, estamos marcando de sazonarte, durante el programa, ¿eh? Ojo, durante el programa se van a llevar un descuentazo. Ok. 1.200 pesos de descuento y van a ser solamente 6 pagos de 399 pesos. Pero eso no es todo, mi querida Dore. Se van a llevar este maravilloso super batidor. Ay, qué maravilloso. Que cómo ayuda. Verdaderamente ayuda muchísimo en la cocina. Está para hacer un licuado rapidito todo. Las almendras, las trituras. Bueno, es una maravilla. Así que se van a llevar totalmente gratis este super batidor. Pero si usted pide su Flavor Wave durante el programa de sazonarte, dice que habla de que lo vio en el programa de sazonarte. Le vamos a hacer 1.200 pesos de descuento y aparte se le va a dar este super batidor. Pues póngase a hablar ahora mismo, antes de que se acabe el programa, porque van a volar, van a volar. Y dámonos un corte, ¿eh? Ah, un corte. Y regresamos. ¡Hablen, hablen, hablen, hablen! ¿Sabías que la calabaza contiene 90% de agua? Además tiene poquísimas calorías, casi nada de hidratos de carbono y muchísima fibra. Es ideal para los que quieren seguir una dieta de adelgazamiento. ¡Hablen, hablen!